Volvamos hacia Santo Domingo Oeste, precisamente allí los residentes en el sector de Mano Guayabo vuelven a exigir el arreglo de sus calles, esto en las vías que se encuentran detrás de operaciones especiales. Los municipios relataron que tienen varios años denunciando el mal estado en que permanece esta calle, miren ustedes las imágenes, además agregaron que es complicado transitar cuando llueve debido al cúmulo de agua, además piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.